Atención, en la puerta de Valdebebas, algo inédito. Unos seguidores asiáticos que no es que hayan llevado una camiseta, dos camisetas, tres camisetas para que fueran firmadas. Han llevado maletas, maletas llenas de camisetas. No sabían quién se iba a parar y dijo, las llevamos todas. Mira, mírenlos por favor, eh. Al colega lo ha llevado para que facture maletas, pero si no era el que había. Es increíble. Camisetas de todos los jugadores. Y de todas, la primera, la segunda, la tercera, la de las elecciones. ¿Cuánto se ha gastado este hombre en camisetas? ¿Quieres que son verdaderas? Yo no tengo ninguna duda de que no. No ha gastado mucho entonces. Bueno.